Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y como en cada vídeo, mis amores, estoy muy feliz de disfrutar de su compañía el día de hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando de dos perfumes en un solo vídeo, al final una breve comparativa y vamos a platicar si el aroma va de acuerdo a nuestros gustos o no, si decidimos comprarlo o mantener en reserva este perfume para después, ¿verdad? Vamos a iniciar con estas dos fragancias de la casa Michael Kors. El primero que tengo en mis manos, que fue el primer lanzamiento, es Giorgios y el segundo es Super Giorgios. Ambas fragancias son agua de perfume, Super Giorgios lo manejan como agua de perfume intense y los vamos a encontrar en presentación de 100 mililitros. Vamos a analizar el aroma de cada uno de ellos, si es verdad que el intenso es intenso como nos lo muestran y vamos a conocer el aroma de ambas fragancias. Pueden ver en pantalla que a pesar de que son muy semejantes en presentación, varía el tono, el tono de la botella. Giorgios lo hicieron más transparente, Super Giorgios es un tono ámbar, el vidrio. Iniciamos con el primer lanzamiento, aunque ambos fueron del año 2021. Giorgios fue lanzado primero y meses posteriores fue Super Giorgios. Iniciamos con esta versión, es un almizcle floral amaderado que tiene notas como pimienta rosa, mandarina, nardos, tabaco, jazmín, flor de azar del naranjo y lanilán. Tiene también cedro, benjuy, cirax, madera de cachemira, madera de cedro, gamusa. Esta fragancia, cuando tú la atomizas, te va a encantar. Bueno, te va a encantar porque es un perfume interesante desde su apertura. Sin embargo, no es demasiado fuerte, es una salida algo moderada a suave. Lo primero que noto es una sensación fresca y bastante especiada. De hecho, la primera vez que lo atomicé me dieron muchas ganas de estornudar porque considero que aquí esta sensación fresca la aporta la mandarina y esta parte especiada que provoca un poco de estornudo es la pimienta negra. La pimienta negra está en una dosis alta en la apertura junto a la nuez moscada y a esta mandarina que te da una sensación de frescura. Enseguida, esta parte fresca y especiada da paso a las flores. Noto una parte muy interesante de flores dulces como nardos y lanilán. Hay abatonca entre estas flores y hay un toque herbal ligeramente amargo que es de tabaco. Se siente el tabaco durante el desarrollo junto a estas flores, no siendo el tabaco una nota muy dominante. El tabaco lo siento suave entre las flores que es lo que más domina y entre este olor dulce de abatonca. Cuando vamos hacia la parte del secado comenzamos a sentir con mucha fuerza la madera de cedro y la madera gayac que en conjunto con las flores es la parte que más domina. Tenemos entonces un perfume floral dulce amaderado y algo especiado con un toquecito de cuero y un punto herbal de tabaco. Es un perfume que me parece mucho más floral dulce y amaderado que herbal. A pesar de mencionarnos el tabaco como una de sus notas principales, no me parece que el tabaco sea demasiado dominante. De hecho, únicamente lo puedo percibir durante la primera hora, hora y media de tenerlo en la piel. Después de esa hora y media, esta parte herbal ligeramente amarga del tabaco desaparece para dejar únicamente por largas horas la parte floral de los nardos del hilán hilán y la parte amaderada del cedro y la madera gayac, junto a ese dulzor de abatonca que siempre permanece en tu piel y a esa sensación especiada de nuez moscada y pimienta negra. Es un perfume que por tal motivo de fino floral dulce amaderado y especiado. Esta es una fragancia donde los nardos y el hilán hilán junto a las maderas llevan el lugar número uno. También esta sensación de abatonca dulce y algo especiada es muy notoria. Es un perfume duradero. Reconozco que en mi piel ha durado nueve horas, siendo moderado las cinco primeras horas y después ya es un perfume que lo vas a sentir suave en la piel. De hecho, con los días cuando lo estuve probando, pueden ver ahí en pantalla que lo he usado. Sentí decepción porque pensé que solamente había durado cinco horas en mi piel. No fue eso. Simplemente cinco horas se sentía moderado. Después de esas cinco horas estaba aún en mi piel, pero de una forma más suave. Es una fragancia que me parece bonita. Me parece un perfume elegante. Me parece una fragancia diurna, nocturna también. Perfume para usar todo el año. De hecho, lo veo en una primavera fría, calurosa. Lo veo en tardes de verano también. Lo veo perfectamente para usar diario en otoño y en invierno. Es interesante ese toquecito de nuez moscada que yo siento desde el inicio y permanece hasta el final adornando a estas flores con madera. No me parece que sea semejante a otros perfumes porque sí tiene distintos matices herbales de inicio, algo amargos y al final también termina con una sensación especiada, dulce, floral, amaderada que lo hace bastante interesante. Me parece que es un perfume adecuado también para el trabajo y eventos formales. El siguiente perfume es la versión Super Giorgio. Es esta de Michael Kors también. A diferencia del anterior, es un ámbar floral. Recordemos que el perfume anterior era un almiscle floral amaderado. Esta versión tiene notas como mandarina, mirra, bergamota, y lanilán, flor de azar del naranjo, raíz de lirio, ámbar, tiene también sándalo, cedro, abatonca, tabaco. Es un perfume que cuando lo atomizas lo sientes diferente al anterior aunque guarda algunos matices semejantes en su apertura. Es diferente. Yo en la apertura siento una sensación frutal, dulce y fresca. Enseguida noto una mezcla de frambuesas con mandarina. No está declarada la frambuesa en este perfume pero yo siento esa sensación dulce de la frambuesa junto a estos toques frescos. Enseguida vamos empezando a notar una parte floral también cremosa dulce de y lanilán. Este y lanilán trae de la mano al jazmín y esta parte floral cremosa se va endulzando aún más con vainilla y abatonca. Al final vamos a empezar a sentir algunos matices herbales de tabaco y resinosos de mirra. Es un aroma que defino floral, ambarado, dulce, con matices herbales, resinosos y especiados. En esta fragancia sí es notorio el tabaco que aporta esa sensación herbal muy deliciosa entre estas flores dulces repletas de vainilla y de abatonca. Con algunos tintes también algo frutales de frambuesa. Esta fragancia en mí dura 7 horas con una estela siempre moderada. No suaviza ese tiempo que la llevo conmigo pero sí me dura un poco menos. El anterior me duraba 9 horas, en ocasiones hasta 10 horas y este me dura únicamente 7 horas. Lo noto más nocturno, lo percibo más invernal, incluso me parece un perfume más elegante todavía que el anterior. El anterior lo noto sofisticado pero este sí lo noto más elegante y lo noto más abrigador. Yo considero que la versión intensa del anterior nos quisieron decir que no era tanto en proyección ni en duración, más bien en dulzor. Considero que es la versión más sensual todavía de la primera. ¿Con cuál de los dos me quedo yo? A mí los dos me gustan. Giorgio's es un perfume que podría llevar de día, de tarde, de noche, todo el año para el trabajo y Super Giorgio's es un perfume que podría usar en otoño, en invierno, de noche, en alguna cena. Si ustedes buscan una fragancia más floral, que sea de nardos, con especias y madera, Giorgio's es para ustedes. Pero si ustedes buscan una fragancia donde el tabaco realmente se sienta sin ser molesto, sin ser tan intenso y que se combine con flores dulces y que se combine con esos acordes herbales propios del tabaco y toquecitos más amaderados, resinosos, yo considero que Super Giorgio's es para ustedes. Si buscan en Giorgio's el tabaco, no lo van a encontrar más que la primera hora. Después únicamente destacan los nardos con la madera y las especias. Son perfumes que te los puedes llevar a lugares cerrados. Es verdad que me hubiera encantado que Super Giorgio's durara un poquito más en mi piel, pero bueno, tal vez hay que aplicar en ropa oscura para que lo llegues a sentir por mayor tiempo. No son fragancias fuera de serie, fuera de este mundo, innovadoras, pero son perfumes que huelen, huelen muy bien. La verdad, huelen, como decirles, sofisticado, huelen a perfume interesante y formal, más no extraordinario. De hecho, fíjense que en la versión Giorgio's, a pesar de que tiene nardos, no se asemeja al Interdit, por ejemplo, a My Way de Giorgio Armani. No se asemeja a otros perfumes que ya hemos estado probando con nardos, como que tiene su propio toque interesante que lo hace que quieras probarlo. Pero si buscas perfumes que sean de una estela muy amplia, como nos tiene acostumbrados Michael Kors, como un Michael Kors clásico que tiene una estela exorbitante, estas fragancias no son así. Regularmente se mantienen de moderadas a suaves. ¿Qué opinan ustedes de estos perfumes? A mí me encantaría que me compartieran, que nos compartieran a todos aquí en familia de memorias de un perfume. Si alguien ya lo tiene, alguno de ellos, ¿qué opina? Y si les encantaría probarlos, por supuesto. Yo les mando un fuerte abrazo, mis amores. Les deseo un gran día lleno de muchas sonrisas, de muchas cosas bonitas, y les agradezco por acompañarme en un vídeo más. Les envío un fuerte abrazo, un beso muy muy grande y nos vemos hasta la próxima.